...como costumbrevia hace constar que, dadas las fechas en que nos encontramos, este es el pleno ordinario del mes 4 de Atec, que se adelanta dos semanas, para no coincidir el pleno en plena campanita. Bien, tenemos dos actas, las acaba de ver la reunión, la reunión de las actas de sesiones anteriores, el 7 de marzo y el 2 de abril. Las ha acabado de estudiar la junta de portavoces, a las 19.30 y las ha aprobado con unanimidad, con tres correcciones en la clase de marzo, meramente mecanográficas, sin ninguna importancia, y sin ninguna corrección la del 1 de abril. ¿Se aprueban? Sí. Sí. Vale. Según pasamos al punto número 2, dar cuenta de la resolución de la alcaldía del 19 de febrero de 2019, la primera 283, al 5 de abril de 2019, la número 545. ¿Alguna pregunta, gracias, y otras asunciones? Nada, nada. Pasamos pues al punto número 3, que es la bonificación de la violencia fiscal a puestos de venta, barracas, casetas, espectáculos o atracciones y puestos de venta a la clase. Con la venida de la presidencia, he comentado al concejal de Hacienda, que voy a comentar la tramitación de una, y como son las cuatro iguales, así no hace falta la clave de prensa fiscal. Todas las ordenanzas que vamos a ver, que son cuatro, se han estudiado en la Comisión de Hacienda del día 8 de abril de 2019, se han informado favorablemente por el Partido Socialista, que han quedado enterados al Partido Popular, Izquierda Unida y Comprovís. Como ya considera la corporación de otras ocasiones, lo que hacemos ahora es una aprobación provisional, procedemos a su exposición pública durante el plazo de un mes en el gobernador de la provincia, para presentación de alegaciones. Si la subiera, el C no resolvería las mismas y aprobaría directamente las normas. Si no la subiera, después con el artículo 117.3 de la Ley Reguladora de Hacienda de Locales, texto refundido, aprobado en 2012, su aprobación sería automática a través de resolución de alcaldía. ¿Vale? 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 ¿Explicaciones? ¿Vale? Buenas tardes. Bueno, se trae a modificación la ordenanza fiscal que regula los puestos de venta. A ver, se dice así. Estando obligados al pago de la Casa Reguladora de esta ordenanza, las personas físicas y públicas, en su favor, se otorben las autorizaciones para la administración de la guía pública por terreno de uso público y patrimoniales, compuestos de ventas, barracas, casetas de venta, desmontables, transportables, con vehículos, tiendas, que realicen la venta ambulante, industrias, callejeras, espectáculos o atracciones y rodajes dinamatoriales. ¿Vale? Esta ordenanza, esta legislatura se modificó en marzo de 2016, donde se modificó el precio por metro cuadrado y se estipuló en 0,50 euros metro cuadrado por día. Y posteriormente se volvió a modificar en el pleno de 28 de septiembre de 2017, donde se limitó el precio que se cobra a aquellos espectáculos, tómbolas, costos de venta, coches de choque, cocios a 20 euros por día. ¿Por qué? Porque en aquel momento nos llegaron algunas quejas de las funcionarias que lo tramitan, pues que cuando ponían los coches de choque, como si estaban para un mes, claro, cobrarles pero 50 euros por metro cuadrado al día, cuando estos ocupaban un espacio que podía ser de 600 metros cuadrados por día, pues que subían cantidades muy importantes. Entonces, en aquel momento se vio con la intervención y se tuvo a bien poner como máximo que se les cobraría 20 euros por día. Y esto ya fue modificado en el pleno de 28 de septiembre de 2017, publicado en el BOE de 5 de maio de 2018. Y hoy lo único que se añade a todos los conceptos que ya regulaba esta ordenanza es, a raíz de que también se aprobó la ordenanza municipal de venta ambulante, que estaba muy obsoleta, pues se han añadido dos nuevos conceptos, que es la implantación de nuevos mercados publicados en espacios públicos, pues si en algún momento determinado el espacio, el mercado que hay en la plaza del mercado, si quisiese instalar otro, pues este punto lo recoge. El precio es el mismo, 0,50 euros metro cuadrado al día, y también mercados ocasionales que se instalen por motivo de ferias, fiestas, acontecimientos populares, artesanales o análogos. Estos dos conceptos se han añadido porque, bueno, pues las funcionarias nos decían que cuando venía gente a montar algo de esto, no estaba regulado, pero no ha cambiado nada, ni el precio ni nada. Solo se han añadido estos conceptos. Partido Popular. De nada, el Partido Popular, su voto será abstención, como los siguientes puntos de modificaciones, porque, siguiendo la línea, pues no hemos podido participar en nada de estos cuatro puntos, por lo tanto, respetamos la decisión del equipo de gobierno, y, como he dicho, el punto 3, 4, 5 y 6, en modificación, respecto a modificación, el Partido Popular se ha exprimido. Vale. Vale. Vale, pues vosotros pasamos a la oficina. ¿Perdón, favor? ¿En la quinta? ¿O lo que, perdón? Pensaba que no era. No, 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 una cosa. Vale, vale. Como ha comentado Carmen, desde la tarifa, tarifa diaria no podrá acceder de 20 euros al día. no sé si quedamos a mucho que solo suprimíamos y se quedaba limpio porque pagar 20 euros al día los cochicos de choque o un circo, lo que sea, pues al final resulta que es una miseria ocupan un terreno donde en este caso la fracción de la república de la república que las mandosas, el valor en general, taladran y cuestan más las reparaciones que no lo vamos a ingresar entonces, simplemente, por eso yo creo que eso habría que sustituir y quitarlo limitarla 20 euros al día en algo que no es un beneficio para una empresa de Chester, pues entendemos el compromiso que no es muy correcto porque solamente luego tener que pagar la reparación no lo vamos a gastar mucho caro para una empresa a ver, en esta ordenanza lo que ahora se tiene a pleno no es ese punto, ese punto ya estaba aprobado desde el año 2017 se comentó en la comisión pero no se quedó que se suprimiera la propuesta se debatió pero no se acordó que se suprimiera porque, vuelvo a explicar lo mismo imagínate que ahora cuando montan ferias en el mes de febrero que se queda montada más de un mes coche de choque y otras atracciones montan un mes montan alrededor de 800 metros eso son 400 euros diarios o sea, a ver eso son 800 metros 800 metros de especie público tercer año no le puedes cobrar a un coche de che de coche a un 400 euros no montaría no queremos montarlo en la plaza de la segunda república se debiela si aquí esto es una ordenanza que regula el precio esto es una ordenanza fiscal las condiciones de cómo se montan quién monta dónde monta y cómo monta la deciden la intervino a cada momento con promesa de la propuesta de retirar 20 euros al día y que se estudie por quintal o precio más correcto por la necesidad real y los problemas que causan que 20 euros ayer porque esto no es la verdad que siempre se puede denegar si no queremos no monta o sea tiene que cumplir tanto de retirar el mismo porque tendremos el mismo problema vendrá un circo imagínate un circo que va a venir ahora los cuatro días de semana santa que monta mil metros durante dos o tres días desde el día que monta hasta el día que desmonta podemos hacer y le vamos a durar 500 euros cada día ¿cuánto compra la entrada? pues si no lo sé ¿y cuánta gente va? es que no lo sé desde luego si no les conviene no vienen eso está si vienen es porque el precio es racional bueno la propuesta es esta la podemos votar compromiso es verdad ¿verdad que las es verdad? va yo soy yo lo único si no te lo vamos a hacer a favor pero como lo que acaba de explicar Cárdeno no porque es verdad que el eliturismo pero como el eliturismo tiene que contestar para acabar o no si se instala considerando el tipo y actividad de los días que va a estar y el precio que regule si consideramos que es un poco pues el de que ahí está otra cosa que sí que deberíamos tener en cuenta y eso sí que lo tenemos que decir lo ha dicho también Harry es que no son los los que nos instan en la plaza de la pública sino un suelo de tierra de la iglesia donde no cause misión informativa cuando un espectáculo monta ni se le da luz ni se le da agua otra cosa es que hay mucho pirata que a lo mejor en un momento determinado la policía les ha detectado que han enganchado una parola hay una policía les ha detectado el enganche y punto pero aquí lo que se está utilizando es utilización de uso público para espectáculos y si queremos que vengan espectáculos a chiste para entretener a la juventud por ejemplo o a los niños en el caso de un circo lo tenemos que hacer asequible si tú a un circo le cobras solo por instalarse 500 euros al día no te lo van a instalar los coches de choque desde luego si la policía detecta que dañan el suelo pues que no monten ¿vale? pero si un coche de choque yo no creo que que falquen que augere en el suelo no estamos haciendo las visitas José Vicente no, no, pero no estamos haciendo las dos consultas yo estoy diciendo que 20 euros es una cota excesivamente baja eso es lo que estoy diciendo no estoy diciendo otra cosa que es excesivamente baja que apriamos a un acuerdo de limitarlo al día pero una cota decente tampoco se trata de que ellos no puedan funcionar eso es lo que estoy diciendo en cualquier momento las ordenanzas fiscales se pueden modificar pero pues hasta en poco bueno pues entonces pasamos unas intervenciones pasamos votos a favor votos en contra ¿absorcciones? no 12 ¿no? ¿de 5? ¿verdad? ¿de 5? ¿de 5? ¿de 5? vale pasamos al siguiente punto del orden del día que es la ordenanza de comunicación de la ordenanza fiscal reguladora de la empresa sobre depósito y movilización y recarga de vínculos en la vía ¿la planificación de las que trabajos sentís acá? vale traemos a pleno la modificación de la ordenanza reguladora de casas y veradores en este caso se trata de ordenanza municipal no fiscal los precios que están estipulados desde hace tiempo son los vínculos bien ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿se han hecho de lúa? 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 vale 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 la ordenanza municipal fiscal reguladora reguladora de las casas por servicios de transporte traslado y movilización y retirada de vehículos y depósito de los mismos aclarar que bueno este ayuntamiento tenía ordenanza fiscal en la que se cobraba 90 euros por retirada de vehículos lo mismo fuese en vehículos que motocicletas pero en ningún momento han tenido ordenanza municipal que son las que regulan pues por qué se retiró un vehículo en qué condiciones y todos los detalles de por qué se cobra o sea cómo se tiene que en un vehículo por qué razones y todas las condiciones bien a propuesta de policía local había que tener esto debidamente regulado entonces se ha aprovechado para hacer al mismo tiempo ordenanza municipal y modificar la fiscal y bueno se les entregó en su día las condiciones son las que las que con el texto y lo único es matizar que hasta ahora se cobraba 90 euros y que en esta ordenanza municipal fiscal proponemos que por el traslado retirada o recogida de vehículos se cobre 75 euros se ha bajado y en el caso de motocicletas 50 y en el caso de inmovilización si únicamente se hubiera procedido al enganche de los mismos 50 euros estos dos últimos puntos no estaban regulados y luego en el caso del depósito por vehículo es 5 euros al día si es un coche y 2 euros al día si es una motocicleta estas tarifas se incrementarán en 50 euros si se produce la entrada en campos o extracciones bien pasó por comisión se ha podido revisar y bueno aclarar que hemos dicho anteriormente que por error en la comisión informativa se entregó un anterior borrador se ha entregado el correcto y se trae a pleno para su aprobación parte popular pues lo que lo que aplica es la misma interacción ¿no? correcto José Vicente Valientes algún comentario vale pues entonces pasamos a la votación votos a favor votos en contra abstenciones pasamos pues al siguiente punto de vergoneta que sería el número 5 modificación de la ordenanza municipal de terrazas de ocupación fiat pública ¿cármen? ¿la votación desaplicada? sí pues lo han publicado por el que el presidente vale esta ordenanza también se modificada en esta legislatura y regula la utilización de suelo público para instalar terrazas y veladores en la vía pública bien principalmente primero se han modificado a propuestas de la policía local pues porque la que teníamos anteriormente nos ajustaba a toda la normativa vigente a los decretos de cada año saca la la generalidad de regulación de horarios de especulación para los públicos y también porque se cometió un error en aquel momento siempre nosotros hemos tenido las terrazas que el horario era de 8 de la mañana a una del día siguiente y a una y media y media hora más para recogida del mobiliario bien se modificó en febrero de 2016 y hubo un error en la publicación y también en el borrador que trajimos a pleno y ponía de 8 a 24 horas ¿qué ha pasado desde entonces? pues a ver normalmente las terrazas están hasta la una y media hora más para la retirada de euros pero ¿qué pasa? que si a su vecino ajustándose a la normativa pedía que a las 24 horas se levantara la agencia pues se estaba retirando entonces esto no no tiene sentido las terrazas en verano pues a las 12 no pueden levantar una terraza porque el decreto de especificaciones públicos incluso regula hasta la una y media con carácter general aunque luego cada ayuntamiento tiene competencia para regular a la baja por encima del horario que mata la generalidad nunca entonces aparte de que se han cambiado algunas cosas pues la da el horario será de 8 a 1 hora del día siguiente amplianos en media hora dos viernes sábados y vísperas de festivos también dice que disponiendo la persona o entidad titular del establecimiento de media hora nada más para proceder a la retirada total de las instalaciones y elementos que la oculta en ningún caso el horario de funcionamiento de la terraza podrá ser superior al autorizado al establecimiento si a cualquier hora de día un vehículo autorizado de urgencia tuviera necesidad de titular por la zona y las mesas lo dificultaran el titular de ésta deberá proceder con toda la revered a la retirada de las mismas a fin de facilitar la maniobra del proyecto y bueno un punto de abril interesante con motivo de la celebración de fiestas populares o eventos especiales se autorizará la ampliación de la zona de terraza previa solicitud del interesado por escrito haciendo constar el número de metros que solicita se deberá solicitar con cinco días de habilidad de operación y pagar la tasa correspondiente por los metros y días que se amplía la terraza autorizada lo digo porque es verdad que muchas veces se comenta pues que hay bares que en fiestas amplían su medio de terraza está recogido sigue regulando pues donde se instalarán las terrazas y dice que preferentemente en la acera frente a la fachada del establecimiento o adosadas al bordillo y separadas de éste en 50 centímetros pudiendo no obstante autorizarse su establección alternativamente en bordillo o fachada cuando lo solicite el interesado y existan acciones especiales que lo aconsejen siempre que se crece libre un paso de un metro como mínimo para la circulación de peatones también dice que no se puede autorizar una superficie que exceda de su línea de fachada salvo autorización expresa de los vecinos la autorización queda la condicionada que en las viviendas o locales contiguos o próximo no se registren niveles sonoros de recepción superiores a los establecidos en la ordenanza municipal sobre prevención de la contaminación acústica y cuando la ubicación es en la calzada pues que no supongo un impedimento para la calidad de circulación de personas y vehículos no superar una franja de dos metros a contar desde la línea exterior del bordillo coincidente con el espacio destinado al aparcamiento de vehículos en aquellas calles en que estuviera expresamente autorizado y siempre hay que dejar libre un espacio no inferior a los tres metros de calzada para la circulación de vehículos en fin la ordenanza es mucho más extensa pero bueno se ajusta a la normativa vigente hemos ampliado el horario de terrazas que por error se hizo mal y bueno pues esta es la ordenanza que traemos a aprobación por la parte popular si no se puede detenerme es posible si yo solo quiero hacer una pregunta la ordenanza va a ser obligado cumplimiento como un todo que en orva conoces alguna norma que no se ha de obligado cumplimiento bueno pues entonces como en orva el compromiso que vimos sin tenerlo claro lo vamos a tener bueno pasamos votos a favor votos en contra abstenciones cinco abstenciones y señor bueno pasamos al siguiente punto del ordenamiento que sería el número seis modificación ordenanza fiscal tasa prestación servicios de venta carmes esta ordenanza la verdad es que hace muchísimo tiempo que no se modifica y la funcionaria que atiende las personas que vienen en caso de una defunción o a comprar un nicho pues estaba teniendo algunos problemas porque al ser tan antigua no teníamos regulado que vale un nicho doble tampoco teníamos regulado que vale un columbario que como sabéis ahí en el ayuntamiento aunque no se ha vendido todavía ninguno los dichos dobles pues ella aplicaba un criterio de sentido común y cobraba el doble con un nicho sencillo y así se estaba funcionando pero es verdad que nos trasladaba la queja pues de que de que no estaba regulado entonces esta es ordenanza fiscal porque efectivamente regula precios y lo que se han mantenido los mismos precios que habían anteriormente aunque es verdad que los informes pues bueno indican que hoy hoy en día poner un nicho nuevo cuesta más pero las tasas a los ayuntamientos obligan o sea lo que una tasa es el precio que paga un ciudadano por un servicio que presta el ayuntamiento que nunca puede ser superior al coste que para este ayuntamiento tiene ese servicio inferior siempre puede ser entonces pues este equipo de gobierno ha decidido mantener los mismos precios que había en anteriormente aunque ya digo que son bastante antiguos y regular lo de los 25 años desde el último enteramiento ¿no? señor secretario esto estaba así o lo hemos modificado yo ahora mismo sé que lo comentamos yo es que se estuvo bailando entre 50 y 25 pero no recuerdo exactamente yo lo que antes no se significaba y que es la anterior que se va surgiendo esto ya ha cambiado la legislatura bueno pues ahora mi mismo insiste desde el último enterramiento unos dueños de su nicho durante 25 años a los 25 años lo de volver a comprar o se le alquilar alquilar o se le o lo deja y bueno pues decir que los precios que se trae en aprobación son cosa en tierra 170 euros el precio que había nicho sencillo 310 nicho doble 621 nicho reutilizado 310 con un varios aquí sé que se ha ajustado casi al precio real y son 124 euros y un panteón 124 metro cuadrado metro cuadrado 124 euros metro cuadrado vale partida popular y de su función presidente María Ángeles pasamos a votar todos a favor votos en contra abstenciones perdón pasamos al punto número 7 aprobación de acuerdo colaboración entre la hora asociencia valenciana de empleo información y la entera y tranchaste tramitación José Luis sí el asunto se dio en la comisión de hacienda del pasado 8 de abril 2019 asunto número 5 se informó formalmente por partidos utilices que da unidad que se informe si partidos provocados esto no tiene nada es un simplemente un acuerdo que en una actividad que hay aquí del server hay que prorrogarlo cada cuatro años entonces para que los usuarios no tengan que desplazar ese archivo puedan realizar la tramitación de tarde a través de aquí ese es el acuerdo que exige la base firma con el que todo tiene además pues aceptamos si no lo aceptamos se la llevan y si lo aceptamos continuamente sin más intervenciones votos a favor pasamos al punto número 8 que es subvención vehículo eléctrico y punto de recarga es el imáforo el tema se estudió también en la pasada comisión de hace 28 de año 2019 asunto 6 y fue informado favorablemente por el Consejo Socialista en que no vida compromiso el Nación Popular José Vicente si esto es que me ha salido publicada la concesión de ayudas y subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos por parte de la Diputación y para poderla solicitar tenemos que tener el acuerdo plenario de que vamos a cumplir unos requisitos y uno de ellos es acordarlo en pleno que podemos solicitar y que vamos a comprar un vehículo eléctrico y en este caso la solicitiva es el parámetro eléctrico para la Brigada con un punto de carga alto que tenemos el almacén y simplemente es otra tramitación para poder tener la función de ayuda al cambio productivo no cambio de de vida y mejora la calidad deléctrico o sea no tiene nada pues partido siguiendo la línea de la condición en día votaríamos a favor en manos de plantar porque fue casi una propuesta con esta pero bueno lo dejamos aquí perfecto bueno si oís más asociados votos a favor por una actividad vale vamos al punto número 9 que es la nominación que es la nominación de calles del sector parque empresarial gracias por la chiste la invitación por su viso un segundo Gracias. 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 Después tenemos una calle dedicada a las ciudadanas. Ciudadanas en referencia a las ciudadanas pioneras por los derechos laborales y por la igualdad en entornos de trabajo en las fábricas de tabaco a principios del siglo XIX y a finales de XVIII incluso. Luego se mantienen, no se las que dijimos, de la química Teresa Torral, que es de las primeras de Asmañi, que destacó como investigadora en la red internacional, donde fue también muy reconocida, lo que se llamaba la Escuela de Madrid. Y después tenemos, mantenemos el nombre de Matilde Ucelay, que fue la primera arquitecta titulada en España. Entonces luego también hicimos la propuesta de que nos hiciera llegar nombres de calles. Yo no había comentado que son de mujeres de Cheste, pero finalmente nos hicieron llegar dos nombres, que sería una calle 1 de mayo y otra 8 de marzo. Pero, teníamos que recordar que el 1 de mayo ese nombre ya lo pusimos en el acto pleno y no se puede volver a poner. Y la de 8 de marzo, ya que esto iba como por temáticas, pues, bueno, nos parece una buena propuesta, pero para otra ocasión. ¿Vale? Hemos preferido no incorporarlo. Y esos son los puntos que... Las calles que... No, he dicho 8. No, he dicho 8 porque mantengo los anteriores de toponimia, que es la frase echada dentro de las partidas de la Cintana. Bueno, partido popular. Gracias, señor alcalde. Pues nuestro voto será de abstención de nuevo porque presentamos los fechas, como bien el 1 de mayo, el cual engloba a todos y todas las trabajadoras. Si es verdad que el mismo que nos echó solo una plaza y lo damos, lo aceptamos. Pero lo que nos podemos aceptar es presentar la fecha 8 de marzo, la cual engloba a todas las mujeres, y nosotros con el 8 de mayo englobamos a todas las mujeres y sobre todo de chestanas que entrarán en el nombre de Sarai. No queríamos priorizar el nombre de ninguna ni de otra, sino englobar a todas las chestanas con el ojo de marzo. Vale, vale, sí. Lo aceptamos. Quitaré una de estas de los 8 de marzo, ¿vale? Sí. Aceptamos ese nombre, quitaremos alguna de estas, lo pensáis un poco mejor. ¿Se os parece? Y dejamos mucho de marzo. Vale. El nombre que sea más largo se suprime. Mano mareado. ¿Por qué no? No sé. Pues sí. Bueno. Pues entonces pasamos a la votación, señorías, más intervenciones. Vamos a favor. Una actividad. Vale. Sería el punto a la 10, solicitud, cruz, mérito policial con destitutivo azulado para Mariano de Morote, Alfonso Rimo, Rafael Barca, Rosa María Gómez Cautíguez, Manuel Jesús Cortés y don Alberto Daniel González y Gallardo. Igual que hemos hecho en las ordenanzas, el punto 9, 10 y 11 son dos obietudes de medallas. Explicó la tramitación y el punto 9. Pasaron por la comisión de hace el año 8 de abril, asunto número 9, A y C. Sí, se informó a Pablo Ángel y el Partido Popular que le ha quedado en 4 meses, y el Partido Popular que le ha quedado. Pues le explico un muy importante. Sí, bueno, en todo caso, me ha quedado por eso. Yo lo digo. Ese, yo estoy, yo, en pleno, si os recordáis, pero se vio encima de la Mesa por el Procedimiento policial que ha quedado a un sobreseguimiento y entonces ya podamos continuar con el, por la tramitación. Es decir, esta actuación que ha quedado. Consistió en la intervención el día 9 de marzo de 8 kilos de hachís, 10 teramos de cocaína y la incorporación de varias armas blancas, armas de fuego simuladas, en una medida que se ha repartido a las hojas en el término municipal de hachís. Justifique adecuadamente por qué existe este retraso en la petición. Porque posiblemente no se conceda las medallas si no queda debidamente justificado que el retraso en las medallas desde hace un año, que es cuando llegó el lugar de intervención, que fue el 9 de marzo, si no se explica qué es, como muy bien habéis dicho, porque se abrió un proceso que luego quedó archivado, posiblemente se desestime. ¿Vale? Pues el duro, que conste en arte y que se documente antes de tramitarlo. Sí, sí, pedirle un informe a la policía y un informe a la policía. Sí, por lo menos, por lo menos. Bien, esa es la petición. ¿Vale? La 11. Sí, sí, bueno. ¿No pasa alguna? ¿Se acuerdan de la misma, señor alcalde? Sí, bueno. Y en síntesis, el hecho era... ¿Y si no hay que hacer un paráctico? ¿Se acuerdan? Una persona que estaba en la... Sí. Locha toquita. Dime, dime, dime. Una persona, locha toquita, que iba con una máquina de estas de oxígeno, y entonces estaba sola esta persona y llamó a la policía, y al igual, y esta persona lo agradeció considerando que se le había salvado... Se le había salvado la vida. Por la rápida actuación, porque antes la persona indica que en siete minutos estuviera sentada en una máquina. Donde hay un paráctico. Y esto sería para los agentes Jorge Durán y Javier López. ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¿Votamos? ¿Votamos una y vosotras? ¿Vale? ¿Vale? ¿Votamos entonces la de... ¿Vale? 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 Entonces, el repartidormos, obviamente, lo podemos hacer para todos. Si queréis, no nos unimos. No, pero después están en temas de las farolas. Bueno, las farolas, los que vayan a poner las farolas, y Pancar, y Pancar, que en Pancar no van a ocupar plazo, van a ocupar terreno en el aire, una puede estar al lado de otra, una medida distante. Podemos llegar a un acuerdo de la distancia, si no hay una farola que no tenemos idea. No, 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 no. Y es comunicar, nosotros, todos y sabemos que hacemos cuando se convocan las elecciones, a los pocos días, bien marcado por la ley, es comunicar a la Junta Electoral qué sitios tenemos disponibles para víctimas en reuniones y esto, y qué sitios hay disponibles para... La Junta Electoral no, bueno, la Casa de la Comunidad se hacía esto y hemos dicho que no es posible. Y entonces la Junta ya lo atribuye a los sextos, nos mandan una nota que dice que se divida en partes iguales y que la suplementación. Es que aquí poco tenemos que ir. No sé si tienes que ir con Rodrigo. Sí. La biblioteca también. Sí, sí, también. Solamente está. Yo le he visto. Es que solamente está. No, porque no lo han pedido. ¿Lo he oído? Solo está haciendo. Pero bien, nos lo mandaron del partido. Podríamos tener otro espacio con él. Sí, sí, sí. Bueno, mandaremos una carta a la Junta Electoral diciendo que en Salón de la Universidad ya se va a hacer una nota. Exactamente. ¿Manda un agroesitario? Y la otra de los 11. Pues, claro. Seguro que se volvió el dispositivo. Porque antes teníamos un espacio. ¿Es espacio? ¿Es espacio? ¿Es espacio? ¿Es espacio? ¿Es espacio? ¿No? Pues, al menos, eso se hace. ¿La campaña empieza mañana? ¿La campaña empieza mañana? La campaña empieza mañana. ¿La campaña está aquí? ¿La campaña empieza mañana? ¿La campaña está mañana. ¿En qué hora se va a hacer? ¿Es espacio? Pues, antes de irnos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que si hay una persona y le damos un punto de interés. Es que no me sé los criterios de carácter para los intereses. Pues, si hay una campaña. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ha visto? Pero lo que viene a los recursos. Por lo que viene a los informar. El porcentaje de los votos de las instituciones. el porcentaje de ocupación. Pero eso no puede ser porque eso no tendría tiempo a favor. Eso no puede ser. Yo tengo las autonómicas 5.680 por lo tanto 5.680 pero 5.680 ¿Te refieres a la segunda más que a la? Si yo no recuerdo mal pues es porque la contraria en las últimas elecciones el criterio que nos ha fijado la Junta y llevo elecciones desde el año en el año 182 es los lugares que haya para poner la antena el ayuntamiento debe poner una línea son 20 metros son 5 candidaturas o por ejemplo 4 metros 4 metros dependiente de los dos Son los paneles pero es decir otra cosa pues habrá que entrar las farras posibles de ubicación echarle que no se pongan farolas y ya está ahora lo mismo si haces los que te hiciste en el problema pero lo mismo lo definimos si no por qué no te hiciste vale vale tendría que ser con mucho mañana y si no vale una sigla ¿no? lo sorteamos todo lo que es también no creo oye con lo bien que vamos hoy a ver José Luis consta por escrito en algún sitio ¿cómo se hace el reparto? consta de anteriores elecciones pero las juntas electorales cambian la de elecciones la de elecciones no dirán que lo tormiten no lo creo pero a ver si no van a ver podríamos resolverlo que es antes 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 si ningún grupo político pone una perra la junta electoral no habría aquí a poner una perra no, hasta que la ponga si no vea ningún grupo político presentes que van a participar en la elección y va a poner una perra la junta electoral no habría aquí a decir oye pues cuatro metros o tiene que poner este aquí es que no vamos a ver si mañana no tiene que volver el tiempo vale vamos a ver vamos a ver vamos a acabar el término ahora ahora tenéis preguntas de que están en la asociación se debatan en la asociación y se el único nunca lo fue el único público bueno aprovechando la pregunta de Paco os voy a hacer un robo a todos el día 28 son las elecciones por favor retirad vuestra basura el día 29 que ha habido veces que se han tirado los cartelitos colgados una semana vale y creo que la ley en eso es dice que hay que retirarlo al día al día para mí para mí es basura porque al final termina en la basura no contamina como que no y la cola no contamina la cola no contamina luego una cosa sobre la ordenanza de terrazas por favor sobre la ordenanza de terrazas que acabas de leer me ha parecido entender o escuchar que cuando la terraza ocupa la acera tenían que dejar un metro de espacio para el paso de peatones pero yo creo que la ley para las personas con movilidad reducida que van en silla de ruedas creo que la ley dice metro y medio si si no estoy equivocado creo que la ley dice metro y medio con lo cual la ordenanza está incumpliendo la ley para personas con movilidad reducida lo digo porque lo estudiéis antes de publicarla en el BOE y en el BOF y lo habléis entre todos para realizar la modificación voy a mirar voy a mirar la anterior es que hay que entenderlo en su tele a ver me refiero yo hablo de la terraza de un bar o de un local que según la ordenanza me ha parecido oír que si ocupaban la acera tenían que dejar un metro pero la ley para las personas de movilidad reducida exige metro y medio ¿vale? añadir un consulto con la policía si es así se ríe yo es que eso siempre tiene sus peros no sus peros no sus peros es que si una persona va en silla de ruedas arriba puedes pasar por la acera oye que empiezas a capturar que empiezas a capturar más electorales cuidado y ahora tengo una pregunta José para ti si te acuerdas si no te lo pediré por registro de entrada me gustaría saber el nombre de la empresa que diseñó el logo del ayuntamiento el nuevo el que cambiasteis hace año y medio dos años creo recordar ¿eh? pues fue también también si no era simplemente que era una cosa curiosa una curiosidad muy creo que es para yo sí sí y yo ya estoy si no tienes ninguna pregunta más nos va a dar tiempo hasta ver el intermedio pero chaví chaví en la ordenanza anterior ya ponía un metro ideal como mínimo para la circulación de pedazos en la anterior en la nueva que la redacta la policía local ha ido a poner un metro pero que miren la ley para estas personas porque si va alguien en silla de ruedas yo mañana hablaré con Dani le diré que está limpia a ver si la legislación dice que el lugar de ruedas tiene que ser medio yo lo digo porque por ejemplo la silla de Sebas mide matrimetro por ejemplo no